Hola mi gente, la profe Lina con ustedes. Tenía un poco descuidado el tema de dominio, ahí me disculpan, pero también tenía el tema de límites con un montón de preguntas y tenía que darles solución y aquí estoy para poder ayudar con este ejercicio. Me piden que por favor calcule el dominio. Ustedes dirán, ¿y quién le pide este ejercicio a Lina? Pues Adelio Mamani me ha escrito que por favor le colabore con este ejercicio. Me disculpan la voz, pero ando un tris indispuesta, pero eso no es la razón para dejar de grabarles. Así que vamos a empezar. Este ejercicio es supremamente importante, supremamente interesante, porque tenemos dos funciones en una. Es decir, f de x igual raíz cuadrada de 4 menos x a la 2. Esta función tiene restricción, sí señores, y esta también tiene restricción. Así que, ¡guau! Hace este ejercicio supremamente especial y hay que cogerlo con calma. Lo primero, vamos a analizarlo por partecitas, es decir, vamos a desglosar esto en las dos funciones que contienen. Vamos a analizarle el dominio o aquellos valores que pueda asumir la x cuando estamos hablando de raíz cuadrada de 4 menos x a la 2. Y vamos a mirar qué valores pueda asumir cuando estamos hablando del logaritmo de x. Sabemos que si tenemos raíz cuadrada de 4 menos x a la 2, quiere decir que los valores que vamos a analizar tienen que ser mayores o iguales que 0. O sea, lo que esté dentro del interior deben ser valores positivos. Esa es la restricción para la raíz cuadrada. 4 menos x a la 2 debe ser mayor o igual que 0. Esta expresión es factorizable. Les voy a aplicar diferencia de cuadrados. Claro que si tú no la quieres factorizar en diferencia de cuadrados, puedes despejar y hacer todo el proceso, pero a mí me encanta factorizar y por eso lo voy a hacer así. Entonces tenemos raíz cuadrada de 4, 2. Raíz cuadrada de x a la 2, x. Y vamos a poner los signos trocados porque recuerden que es diferencia de cuadrados. Uno con signo menos y otro con signo más. Y esto nos va a hacer que la expresión nos quede separada en dos factores. Como así, 2 menos x lo vamos a hacer mayor o igual que 0 y también 2 más x lo vamos a hacer mayor o igual que 0. Separamos en cada uno de los factores. Vamos ahora a despejar. Tenemos menos x mayor o igual y paso este 2 con signo contrario, me queda menos 2. Vamos a multiplicar por menos 1 toda la inequación para que este coeficiente de la x, que está siendo menos 1, pues me quede positivo. Entonces multiplicamos por menos 1. Al multiplicar por menos 1, cambiamos el sentido de la inequación. O sea, nos va a quedar x menor o igual que 2 positivo. Recuerden que cambié el sentido. No más hice eso. Ahora vamos a proceder con la otra inequación. ¿Qué viene a ser? Este 2 lo paso al otro lado con signo contrario. x mayor o igual que menos 2. Vamos a dejar entonces por el momento quietas estas expresiones. Porque las debemos juntar con lo que nos dé logaritmo de x. Bueno, el logaritmo de x tiene restricción. Yo no sé si por allá ustedes se acuerdan que los valores que pueda asumir la variable x en el logaritmo, todos, todos, toditos, deben ser mayores que 0. Bueno, si no se acuerdan de una vez, van recordándolo. Todos los valores que hacen parte del logaritmo deben ser mayores que 0. No mayores o iguales. Si tú le sacas el logaritmo de 0, no existe. I'm sorry, no existe. Porque en 0 hay una asíntota hermosa, en x igual 0. Entonces la x solamente puede asumir valores positivos mayores que el 0. Entonces tenemos acá que en este caso la x debe ser mayor que 0. Voy a dibujar la recta numérica y en dicha recta vamos a ubicar estas situaciones y a mirar en sí en sí cuál es el conjunto solución para esta función súper espectacular. Bueno, en este caso nos están diciendo los x mayores o iguales que 2. Primero vamos a establecer si esto es bola, rellena o bola sin rellenar. ¿Cómo sabemos si rellenamos o no? Eso depende si nos dicen mayor o igual que o menor o igual que. Si nos dicen estas expresiones, entonces lo que hacemos es que la bola la rellenamos. Pero si dice mayor estricto, como en este caso, hacemos la bolita pero no la pintamos en su interior. La dejamos así, hueca. En 0 es bola sin rellenar. Y en x menor o igual que 2 es bola rellena. Porque tiene el igual. Lo mismo en este caso. Rellenamos. Entonces nos dicen los x menores o iguales que 2. Los menores o iguales que 2 son todos estos valores que tengo acá. Los números más pequeños que el 2. Luego me dicen los x mayores o iguales que menos 2. Todos los valores que son más grandes. Todos estos. Listo. Y por último nos están diciendo los x mayores que 0. Los x mayores que 0 vienen a ser todos estos valores. Es decir, en donde se están encontrando las líneas rojas, verdes y negras, es ahí, exactamente ahí donde es la solución. Y donde sucede eso es en esta región. Desde 0 hasta 2. Quiere decir entonces que el dominio de esta maravillosa función viene a ser desde 0 sin incluir al 0, porque sabemos que esto acá es bola sin rellenar. Entonces paréntesis. Desde 0 hasta 2. Incluyendo el 2. Por eso pongo corchete. Así que hemos solucionado este ejercicio. A Adelio Mamani muchísimas gracias por la petición. Un gran, gran, gran ejercicio en serio, porque tiene mucho que analizar. Y es así nomás. Si el video les gustó, por favor, denle me gusta. En la caja de descripción les voy a dejar link para que vayan y miren la lista de reproducción, donde tengo muchísimos, muchísimos más videos de dominio, rango y sus respectivas gráficas, asíntotas. Bueno, no siendo más, se despide de ustedes la profesora Lina, encantada de poderles ayudar. Bueno, también quiero darles las gracias a estas 5 personas que me han estado escribiendo mensajes a través de YouTube y han sido muy constantes. Quiero darles las gracias a Juan Quiroz por escribirme, a Marco Aurelio Mieres, a Rafael Saldaña, a Lupita Montelongo, a James Parra. Quiero darles las gracias a ustedes por estarme escribiendo. Muchísimas gracias a todas las personas que día a día me escriben. Y de nuevo, a Adelio, muchísimas gracias por esta petición. A ustedes, denle me gusta. Nos vemos hasta la próxima. Besos y abrazos para todos. Bye.